Hoy en la sección El Jueves del Recuerdo, traemos a sus memorias la final de Champions League disputada el 26 de mayo de 1999 en el estadio Camp Nou entre el Manchester United y el Bayern Múnich. Los alemanes se adelantaron apenas a los 5 minutos por medio de un cobro de tiro libre de Mario Basler, dejando parado al gran danés Peter Schmeichel. Un encuentro de alto vértigo donde los bávaros fueron los que desaprovecharon más oportunidades de gol. Se cumplían los 90 minutos y en el agregado específicamente al 91, el zorro blanco Teddy Scheringham alcanzaba a meter al botín para marcar el 1-1 momentáneo. La cara de Lothar Matheus reflejaba el desconsuelo luego de haberse marchado del juego al minuto 81 sintiéndose campeón. Y tan solo 2 minutos después, al 93, otro cobro de esquina de David Beckham, Scheringham la pivotea pero Ole Gunnar Soljair la terminaba de hundir y hacer que la banca de los Red Devils junto a Sir Alex Ferguson explotaran de felicidad. Así recordamos al campeón de la memorable final de la Champions en 1999. Manchester United are the champions of Europe again.